Música 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 Auca Música Bueno, ¿listo? 1, 2, 3 1 Música 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 Anda buscando una cumpla que lleve de mi voz Hasta la noche estrellada de mi guitarra y un chango cantó hasta la noche estrellada de mi guitarra de un chango cantó cajita tengo para golpear falta la compra para cantar Música 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 Por qué? Hasta encontrar al chacero, un ganchito a su albahaca, cantar no hay poder. Hasta encontrar al chacero, un ganchito a su albahaca, cantar no hay poder. Cajita tengo para donar, falta la copra para cantar. Cajita tengo para donar, falta la copra para cantar. Cajita tengo para donar, falta la copra para cantar. Cajita tengo para donar, falta la copra para cantar. Cajita Heather Gracias.